Muchas gracias, presidenta, señores y señores diputados. Antes que nada, y para seguir en una línea que se ha abierto antes, en este hemiciclo yo también quiero manifestar mi solidaridad con aquellos que intentan ejercer su libertad de expresión, y me refiero a los jóvenes de sociedad civil catalana a los que se les ha impedido manifestarla de forma pacífica y libre por parte de unos sedicentes antifascistas que trataban, como les digo, de impedírselo físicamente. Vamos a lo que vamos. Efectivamente, estoy de acuerdo con la representante de Esquerra Republicana, la ciudadanía catalana está cansada de pagar. Yo, como ciudadano catalán, estoy harto de pagar peajes, de pagar los peajes de las autopistas de titularidad estatal y los peajes de las autopistas de titularidad de la Generalitat de Cataluña. Hay que decirlo todo, digamos la verdad entera, porque usted cuenta algo que es cierto, pero es la mitad de la verdad. Nosotros constatamos, en línea con su moción, que efectivamente vivimos una situación de inequidad. En España hay una serie de autovías cuyo mantenimiento asume el Estado y hay una serie de autopistas de peaje que el usuario paga. Y, como les digo, algunas de estas autopistas de peaje, solo en Cataluña 600 kilómetros de peaje, lo cual es una barbaridad, pues algunas de titularidad estatal que proceden de los años 70 y que, efectivamente, una vez se amortizó su construcción, se ha seguido pagando el peaje para su mantenimiento, y otras de titularidad de la Generalitat que también nos cuestan dinero y nos cuestan prácticamente el doble. Cuando usted da cifras sobre el kilómetro de peaje o el coste del kilómetro de peaje, que ciertamente es una barbaridad, también se le olvida añadir que el peaje de las autopistas de titularidad de la Generalitat es aproximadamente el doble que los otros. Pero bueno, insisto, eso no quita para que tenga razón en la parte que afirma, y la tiene. Pero cuando se establecen comparaciones con las autovías de alta calidad, que en muchas zonas de España existen y que son gratis, y cuyo mantenimiento corre a cargo del erario, se olvida que muchas de estas autovías fueron construidas con fondos europeos, y que esos fondos europeos estaban supeditados a una serie de condiciones que, naturalmente, se cumplían en esas zonas y no se cumplían en otras como es nuestra querida Cataluña. En esas zonas se cumplía que estaba por debajo su Producto Interior Bruto per cápita de la media europea y de la media española. Y esos fondos iban dirigidos al desarrollo y a la promoción de zonas deprimidas. ¿Les parece a ustedes mal? Porque a mí me parece bien. Por lo tanto, miremos menos el supuesto agravio, porque está bien que con fondos europeos se pudieran instalar infraestructuras importantes en España en zonas deprimidas y eso ayudara a su desarrollo. Eso está bien. Lo que está mal es que los catalanes efectivamente tengamos que estar pagando y pagando y pagando por los peajes. Recordemos que en Cataluña ya existían autopistas de peajes desde los años 70. Yo recuerdo a mis padres pagando peaje cuando yo tenía siete años. Pero es que ustedes, ustedes no, las formaciones políticas que ustedes representan y que gobiernan en Cataluña y también el Partido Socialista, cuando el señor Maragall era presidente de la Generalitat, han ido renovando las concesiones de modo que si en el caso de las autopistas de titularidad estatal, dentro de cinco años se acabaran los contratos, las concesiones, en el caso de las autopistas de titularidad autonómica vamos a estar hasta el año 2039. Así que si yo estoy todavía vivo, habré estado desde los siete años hasta los 78 y eso en el caso de que no se renueve más pagando peajes por ir a Vilasar de Mar, fíjese, ¿no? A 25 kilómetros de Barcelona, ¿no? Hay una situación efectivamente de inequidad. Los 470 kilómetros de peaje estatal, repito, en cinco años, en la Generalitat. Pero la Generalitat ha implantado peajes hasta el año 1998. Implantó peajes hasta el año 98. En concreto ese año, que es el último, el de la C-32. Mientras que el último que implantó el Estado fue en el año 1978. La Generalitat pudo haber optado, pudo haber optado, cuando existió Generalitat en el Estado, no existía, por una red de autovías libres, cuyo coste habría sido... Bueno, si tengo que terminar, perdóneme, porque quiero decir, vamos a votarles a favor siempre y cuando admitan, que supongo que lo harán, nuestra enmienda sobre su tercer punto, para rechazar la política de infraestructuras, y estoy seguro de que estarán de acuerdo, llevada a cabo por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, pero en concreto del Partido Popular, del señor Aznar y del señor Álvarez Cascos, que resulta que de pronto representan una carga de 5.000 millones sobre nuestras espaldas que ni esperábamos ni imaginábamos. O quizás sí, pero que en todo caso suponen un verdadero abuso del concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración y un ejemplo del capitalismo de amiguetes. No aceptamos que este sea el fin y el cierre de este asunto. No podemos asumir estos 5.000 millones y, desde luego, si es así, las responsabilidades tendrán que depurarse. Muchas gracias. 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 Gracias.